... Pues señoras y señores sean bienvenidos puntuales a las 12.30 horas de este miércoles estamos aquí... ...los amigos de la Tertulia Ciudadana. Y estamos aquí para hablarles, para que ustedes pasen con nosotros unos momentos interesantes... ...hasta que sean las 14 horas y lo vamos a hacer en Onda Cero Puerto Llano e Imas Televisión. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días y fresquito. Fresquito, en estos momentos en la ciudad de Puerto Llano tenemos 8 grados centígrados... ...pero sin embargo la sensación térmica es que hay 4, 4 o 5, ¿no? Hace frío, vamos. Somos manchegos y aguantamos 14 bajo cero. Sí, pero hay un airecillo así de que, en fin. Vamos a llegar esta tarde, parece ser Jovita, a los 11 grados, pero yo no me lo creo. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí y, bueno, es que estamos en pleno invierno. Es decir, que lo natural es que hagas. Y además, yo quiero aprovechar para, si me das la oportunidad, para felicitar a toda la ciudadanía de Puerto Llano... ...que hoy celebramos el Día del Chorizo. Bueno, antes de presentar a Emilio Neto, yo quiero contar a todos nuestros amigos oyentes... ...que en esta casa, a la una, nos comemos el chorizo. Como buenos puertollaneros nos vamos a comer el chorizo, que es una tradición antiquísima. Hablábamos antes, posiblemente, de la Edad Media y que, bueno, un choricillo a media mañana... ...que esté exquisito, con un poquito de pan, un poquito de vino o cerveza, exquisito. Sí, sí. Lo vamos a disfrutar. Don Emilio Neto, usted no sabe la tradición del chorizo, ¿verdad? Pero me gusta. En Ciudad Real no toman ustedes chorizos. Hombre, de vez en cuando. Lo que pasa es que no lo celebramos de esa manera. Pero, claro, el chorizo se come en toda España. Había una tradición en Ciudad Real. No lo voy a decir, pero algunos le llamaban... ...deme usted un chorizo, cuando iba a tomar un aperitivo. Bueno, esas son otras cosas que yo no quiero sacar aquí a colación. Pero, hablando un poquitín, como decíais, rápidamente del frío que decías, Julián... ...yo creo que en Castilla-La Mancha se ha trasladado el frío de noviembre a febrero. En noviembre se decía siempre nieve en los saltos. Bueno, un día podemos hablar de ese famoso cambio climático que quizá tenga alguna vinculación. De momento, señoras y señores, vamos a hablar de un tema interesante... ...y, posteriormente, a la segunda y tercera hora, recibiremos a los representantes... ...del proyecto Casandra, en Puerto Llano, un macro proyecto. Nos van a contar exhaustivamente cómo es ese proyecto... ...y luego haremos algunas preguntas para que todos ustedes queden perfectamente informados. Vamos con el primer tema de hoy. Según la encuesta de Demoscopia, el Partido Socialista Obrero Español... ...con don Emiliano García Page, ganaría las elecciones autonómicas de mayo con un 40% de los votos. Seguido por el Partido Popular con un 26%, Ciudadanos, que entraría por primera vez en las Cortes Regionales... ...con un 16%, Podemos con un 8% y Vox con un 8% también. Esto dicen las encuestas de Demoscopia. Esto saben ustedes que son momentos determinados de una foto, de un cliché en un momento determinado. Esto, al final, no sabemos si será así o no será así. Pero, don Félix Calle, antes digo buenos días, señor Ricardo Chamorro. Buenos días, disculpen. Bienvenido. Te tenemos preparado un choricito para comer. Bueno, no sé yo, después de las Navidades estoy un poquito arrepentido. Bueno, no, pero lo que pasa es que hoy es un día especial en Puerto Llano, porque tomamos todos el chorizo. Es el día del chorizo, luego tienes que hacer un esfuerzo. Fenomenal. Don Félix Calle, ¿qué opinión te merecen las encuestas que he referido? Bueno, pues, después de lo que ocurría en Andalucía, el análisis de las encuestas debe quedar como mínimo en la UCI. Porque aquí no hay quien acierte. Aquí no acierta nadie. Sí, sí. Bueno, no obstante, si... Pero si no, tenemos los pronósticos que han hecho los analistas, los famosos, los mediáticos, los que saben, no los que somos aficionados, parece ser que los ciudadanos siguen sin olvidar a la campeona de los recortes. A la campeona contra el déficit, a la que decía que su modelo tenía que ser exportado y que además era un ejemplo para España. Eso lo decían en el 2011. Pero lejos de ahorrar nada, lo que hizo fue que dejó una cuentecilla de unos 13.000 millones de euros. Entonces la gente, lógicamente, no lo olvida. No lo olvida y de ahí que esas encuestas vayan... Menos mal que era cuentecilla. Sí, una cuentecilla pequeña, no. Eso es un fin de semana, se salda. Yo creo que lo que ha conseguido Page hasta ahora, que no es otra cosa que intentar, y en ocasiones lo ha conseguido, es arreglar los entuertos de doña María Dolores. Y eso el ciudadano lo olvida fácilmente. O sea, en el fondo el ciudadano es tonto. O sea, cuando se le somete a este martirio, que fue un martirio, pues no se olvida de aquí a cuatro días. Entonces es muy difícil superar la torpeza de esta señora. Si damos credibilidad a las encuestas, resulta que el PP pasa de un 39,07% en el 2015 a un 26, creo que has dicho. Sí, sí. Bueno, pero está ocurriendo también a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Hay un descalabro del partido. Claro, por eso yo creo que Casado, en contra de la opinión de Emilio, no es el futuro del PP. Va a ser el enterrador de su partido. Eso lo tengo muy claro. Vamos, se está viendo. Y va a ser el enterrador, pero de aquí a cuatro días. Aún con el apoyo de José María Aznar. Bueno, para atender esas encuestas, Vox sigue con la tendencia alcista, de ahí que va a tener representación autonómica, con toda seguridad, y también lo tendrá en las generales, seguro en detrimento del PP, mayormente. Yo dije en un debate que tuvimos antes de las elecciones de Andalucía, quiero recordar que dije que en un momento determinado podría ser la pinza para facilitar el gobierno a un partido. Y lo ha sido en Andalucía, y yo creo que hasta incluso lo puede ser en las generales. ¿Os acordáis que el debate que decíamos si venía o no venía a la otra derecha y tal y igual, no? Es que a algunos se sorprendían como diciendo, no, Vox, uno, dos, y yo dije, no, no, puede ser la pinza, no? Y creo que me ha dado la razón. Ciudadanos, pues hombre, Ciudadanos está en la órbita nacional. Quiere decir, si está en la órbita nacional, ¿por qué no va a estar en la autonómica? Contra la seguridad, no sorprende tampoco. Sí, de hecho, sí, sí. Claro, no sorprende. Un 16% según estas encuestas. Un 16%. En cuanto a los porcentajes, pues hombre, eso ya es, digamos que es harina de otro costado. Eso ya no lo sabemos, ¿no? Eso ya entra dentro del estudio de la encuesta que ya digo, bueno, que cada uno tomará su porcentaje. Estas mediciones, además, Félix, y lo digo por los oyentes y televidentes, además están hechas con el actual sistema de reparto de diputados que consagra mucho más el bipartidismo. Por consiguiente, para poder sacar un diputado a las Cortes necesitas, creo que eran 8.000 votos o algo así. Sí, ya, pero Julián, con el sistema también, este sistema en Andalucía, y hemos fallado todo el mundo, que nos dedicamos, bueno, yo me digo en plan amateur, entonces me equivoqué del plano, ¿no? Pero los profesionales también. En cuanto a estos porcentajes, repito, que es otra cuestión, pero yo creo que, echándole un poco de atrevimiento por mi parte, y que seguramente me equivocaré, como era en Andalucía, yo creo que Page sí sacará cierto margen, creo que sí. Lo que pasa es que sí que va a necesitar, tendrá que negociar acuerdos con otros partidos, porque él solo no creo que lo vaya a conseguir. Doña Jovita, vos mediano. Que las encuestas solo son eso, encuestas. Yo suelo ser bastante optimista, y suelo ver la botella medio llena, casi siempre, y lo que respecta a la decisión de los votantes a la hora de decidir introducir el voto en la urna, y creo que la mayoría de los votantes quieren un país que progrese. Y aparte de eso, el señor, nuestro presidente, el señor don Emiliano García Page, creo que su opinión, o según yo he leído, le gusta, claro, indiscutiblemente, como creo yo que le gusta a la mayoría de los castellanos manchegos, nos gustan estas encuestas, pero no hay que ser triunfalista, hay que ser realista, porque puede haber muchas variaciones de aquí al 26 de mayo, No obstante, hay que reconocer que Emiliano García Page es una persona muy querida, muy cercana, muy sencilla, que se preocupa muchísimo por nuestra tierra, que está desarrollando leyes que benefician muchísimo al campo, a la agricultura, a la ganadería, al vino, a los jóvenes, al retorno de los jóvenes talentos, que conoce, que ha hecho muchísimo por deshacer aquellos recortes que se hicieron, sobre todo en educación, los centros rurales que se cerraron, los abiertos... Sí, eso es más que evidente, de hecho, yo, uno de los puntos, no hoy, pero sin otra ocasión, vamos a poder debatir acerca de las diferencias entre el gobierno de María Dolores de Cospedal y Emiliano García Page. Pero en concreto, Jovita, por no desviarnos mucho, las opiniones, las encuestas, ¿qué te dicen? Las encuestas dicen que el Partido Socialista, con Emiliano García Page a la cabeza, será el ganador, holgadamente, de los próximos comicios municipales y autonómicos. Autonómicos. Don Ricardo Chemorro. Bueno, yo en principio pienso que lo que había comentado Félix, yo creo que Pablo Casado no va a ser el enterrador del Partido Popular, en todo caso, yo creo que el enterrador del Partido Popular ha sido Mariano Rajoy en estas dos legislaturas, y efectivamente... Pobre hombre, pobre hombre, ahora que se ha ido. Yo creo que el que ha enterrado el Partido Popular ha sido él, y Soraya sabe de Santa María, sobre todo, y bueno, y más, más de los que están allí, y esos son los que se han... ¿Hubiera cambiado el destino del Partido Popular si hubiera sido Soraya, en lugar de Casado, quien estuviera al frente? No creo, no creo. Yo no lo creo. Yo creo que Pablo Casado, de hecho, está reteniendo a determinados votantes, y bueno, lo de Andalucía, por ejemplo, tienen el primer presidente que no es socialista en Andalucía, y al final, gracias al apoyo, digamos, y la ampliación del sector sociológico de centro-derecha, con la aparición de Vox y con Ciudadanos, y eso, pues en el fondo, pues también le refuerza. Era evidente que iban a tener un descalado, iban a perder votos en Andalucía, pero vamos, no sé lo que ocurrirá, efectivamente los dos grandes partidos están perdiendo mucho, Vox en ese momento no estaba visto ni como una fuerza que tuviera representación en algún parlamento autonómico, ahora lo tiene, y además de la nada tiene 12, por lo tanto sí que puede haber... ¿Esa proyección será también para Castilla-La Mancha? Es que yo creo que una vez que ya se ha visto, digamos, la realidad de que han entrado 12 diputados, mucha gente va a votar a Vox, entonces efectivamente va a perder votos el bipartidismo, yo creo, y... ¿El bipartidismo o el Partido Popular? El Partido Popular, pero también va a quitar votos a gente del Partido Socialista, es decir, lo que se puede analizar en Andalucía es que en barrios obreros, en las 3.000 viviendas, en barrios, digamos, de la España rural, donde antes ganaba el Partido Socialista, por ejemplo, en las 3.000 viviendas, Vox sacó cerca del 20% de los votos, ¿no? Entonces estamos hablando de que está penetrando mucho mejor que la fuerza, digamos, tradicional de derecha, porque tiene un mensaje transversal que conecta con las clases populares y con las clases medias bajas, en detrimento a lo mejor del Partido Socialista, que aunque sea un voto moderado, ya, digamos, determinados discursos de una izquierda que no comprenden las clases populares, porque es una izquierda, digamos, más cosmopolita, más que habla, digamos, de cosas que no entiende la gente, porque la gente, el tema social lo entiende, pero hay algunos temas como el ataque al medio rural y todo eso, que no lo entienden, entonces a lo mejor puede conectar. Lo que sí digo es que Emiliano García Page saca un 40%, pero no saca mayoría absoluta, según la encuesta esta. Entonces va a tener que pactar. Está en un tris. Claro, entonces, ¿con quién va a pactar? Y me da la sensación de que Emiliano García Page podría llegar a pactar y también sería con Ciudadanos en el caso de que saque estos porcentajes que está viviendo. Bueno, el presidente Emiliano García Page ha dicho tasativamente que pactaría con cualquiera, excepto con vos. Ah, excepto con vos. Vale, bueno, pues entonces, yo creo que el que más en un momento dado, a nivel de porcentaje aquí, sería Ciudadanos, ¿eh? Y pasaría con Podemos hasta estos cuatro años. Pasaría de Podemos, ahora Ciudadanos, y mañana a lo mejor, bueno, con el PP tampoco pactan, ¿no? O sí pactan. No lo sé. No, en principio no, ni el PP con el PSOE, ni el PSOE con el PSOE. Don Emilio Neto. Sí, yo algunas cosas que me parece que se han dicho aquí y que habría que retomarlas, ¿no? La campeona de, ha dicho Feli, la campeona de los recortes, bueno, pues la campeona de los recortes ganó las elecciones, en Castilla-La Mancha. Es curioso. Y fue la campeona de los recortes. No ganó las elecciones por mayoría absoluta y por lo tanto, claro, pues le quitaron el gobierno, digo, le quitaron entre comillas porque se unieron en el partido PSOE. Fue tan legítimo como Andalucía. Igual, igual. El PSOE ganó a Andalucía. Sí, el PSOE. Y hay un tripartito perdedor. Justo, justo. Pero, oye, yo no te he interrumpido. Es decir, ganó las elecciones la campeona de los recortes. No gobernó porque el Partido Socialista se unió con la extrema izquierda y ganó la Junta de Comunidades. Pero yo quería deciros que las encuestas son eso, encuestas. Hay otras encuestas. Hay otra, por ejemplo, hecha hace muy poco, DSM Consulting, que la conoce, me parece, en la que se acercan los datos no a estos, sino a otros muy diferentes. El 35% votaría al PSOE, el 32% al PP, el 8% a Podemos, que se podría quedar fuera porque la ley electoral, tal como está para Castilla-La Mancha, si no saca más del 8%, no tendría ningún representante, que es muy importante. Sí, se necesita un 8% mínimo. Un 8% y, de lo contrario, se queda fuera. Ahí habría un gran problema y Bosch le pasa igual, tiene que llegar a un 8% y, si no, no llega. Y Podemos se queda con el 9-1, o sea, se queda ahí raspando el poder entrar con un diputado. Y en esa encuesta Ciudadanos, ¿cómo queda? Y Ciudadanos sacaría de 3 a 4 diputados con el 14 y pico por ciento. En definitiva, quiero deciros que hay un montón de encuestas que, bueno, pueden ir para un lado, pueden ir para otro, y que las encuestas, en esto estoy de acuerdo con Félix, no son de fiar en ninguna, porque la única encuesta es el voto cuando se cuenta. Y dicho esto, yo creo, Félix, que Casado es la ilusión del PP, sin duda. Y que estoy de acuerdo con Ricardo. Menos mal. Estoy de acuerdo con Ricardo. No, pero claro, cuando la izquierda intenta que uno, no sé qué, no valga, es porque vale. Se daban muchos abrazos a la Soraya y a Mariano porque sabían que iba mal el partido, pero es evidente que el cambio se ha hecho. Yo quería, si me permites... Bueno, ahora tiene mucho que cambiar, ¿eh? Si me permites... La ilusión de la derecha es otra. Se me gustaría... El voto. Porque, claro, una encuesta es una encuesta, y punto. Pero yo creo que una encuesta hay que basarla en datos. De lo contrario, pues no, nos perdemos. Vamos a ver qué ha pasado en Castilla-La Mancha en estos cuatro años muy rápido. Yo te lo voy a decir muy rápido, luego me corregís lo que queráis. Ha bajado en 30.000 habitantes. Hay 30.000 habitantes menos. Primer punto. Segundo, la deuda, casi 1.000 millones de euros se debe más Castilla-La Mancha. Es más pobre, es más pobre casi en 7.000 y pico. ¿Qué tiene que añadir ahora, Emilio? Que hay 100.000 personas más trabajando que hace cuatro años. Eso también hay que añadirlo. ¿Cómo? 100.000 personas trabajando más que cuatro años anteriores. El 16,6%... Que añadir lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí, te lo iba a decir. Pero es que en España ha bajado al 14 y pico por ciento. Por lo tanto, nos faltan dos puntos para que estar a nivel de España. En definitiva, estamos más bajos. ¿Qué quiero usted decir? De todas formas digo lo que conjuntas. Eso vamos a evaluar en sucesivas actividades. Que para votar a una persona, para que tenga más votos, etcétera, hombre, hay que mirar otros datos, no solamente que me caiga bien, que a mí no me cae mal Paje, me caen mal lo que tiene alrededor, pero no me cae mal Paje, porque en definitiva es un hombre que apuesta por la unidad de España, etcétera, etcétera, y yo creo que es un hombre que está en contra de la dirección del partido a nivel nacional, porque no le parece muy bien y, por lo tanto, se gana la voluntad de muchos ciudadanos, entre otros, repito, y yo estoy de acuerdo con su pensamiento, las acciones cambian. Hable en datos y calle en palabras. Los datos son infinitamente superiores, positivamente hablando, con respecto a los cuatro años de María Dolores de Cospedal. Son datos, yo no estoy valorando políticamente nada. Pero a mí me gustaría ir analizando lo que acabas de decir, punto por punto. Lo haremos, lo haremos en un próximo... Presupuesto, deuda, inversión. Julián, me gustaría esto analizarlo punto por punto. Lo haremos, lo haremos. Presupuesto, deuda, inversiones, paro, etcétera. A ver, claro, claro. Félix y Jodito. Los datos están en cámara. Vamos a ver, solamente un inciso, Emilio. La campeona fue campeona después de ganar las elecciones. Sí, 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 la campeona de recorte fue, el campeona de recorte después de ganar las elecciones, no fue antes. Entonces ganó las elecciones porque la votaron y luego nos dimos cuenta lo campeona que era. Vamos a cortar ya el tema ese. Me has dicho, ¿qué consulting me has dicho de datos esos, Emilio? Sí, hombre. SM Consulting. ¿Quién es MS Consulting? ¿Y qué más me da? No, pues te lo voy a decir yo. Ah, vale. Te lo voy a decir yo. Eso es de la razón. Eso no te gusta. No, perdona, es la razón. No, primero infórmate, infórmate. ¿Qué más me da? No, no, ¿qué más me da? No, vamos a ver. Eso lo cocina Maruenda y compañía. Para tu información, ese consulting no aparece hasta hace un par de años en el registro especial de empresas de mercadotecnia. No presenta cuentas en el registro, no presenta nada hasta hace dos o tres años. Eso lo cuece y lo manipula así, con letras mayúsculas, el señor Maruenda. O sea, no tiene ninguna credibilidad, no para mí, sino en el mundo de la mercadotecnia, es que no tiene absoluta credibilidad. Con lo cual, ese dato no me vale para nada. Me vale este, que es un poco más, es un tanto más serio. Y luego, ya apuntando lo de Casado, pues fíjate que, como dice Ricardo, tiene mucho que hacer, como es recuperar todos los votos que se le han ido y que se le van a ir a otros partidos políticos. Fíjate el futuro. Jovita, Emilio, Jovita. Ahora contestas tú. Yo quiero hablar de nuestra tierra, de nuestra región y de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y de nuestro presidente, Emiliano García Page, que es el que está trabajando por conservar las tradiciones, las costumbres de nuestra tierra y porque nuestra tierra progrese, no quede rezagada, que ha estado durante siglos rezagada y es muy difícil sacarla, que con el Partido Socialista ha progresado mucho. Luego tuvimos cuatro años de retroceso. Y los cantos de sirena que hace cierto partido, que parece ser que ha conseguido con ello que el PP gobierne Andalucía, vamos a ver qué medidas de gobierno toma Andalucía, que van a ser a lo mejor muy restrictivas hasta que lleguen las elecciones de mayo. Pero que si la gente que ha votado, la ciudadanía que ha votado ese partido, se hubiera leído el programa en profundidad, se daría cuenta del disparate que es ese programa porque intentan llevarnos a la época medieval y mucho más después de algunas noticias. Pero es que a mí eso no me interesa. Lo que me interesa es que toda aquella persona que está hablando en contra de Emiliano García Page o de las políticas que está llevando a cabo Emiliano García Page, está haciendo un gran favor a Emiliano García Page porque solo hay que ver cuando Emiliano se desplaza cómo la gente lo quiere, pero no lo quiere porque se haga querer. Lo quiere porque sabe que está tomando medidas políticas de gobierno para los más desfavorecidos y para los más vulnerables. Bueno, vamos a ver, me parece fenomenal todo lo que estáis comentando y bueno, yo soy más crítico. Tanto los datos se pueden criticar, es decir, yo creo que no es infinitamente mejor uno u otro, sino que habría que analizar cada dato y ver si uno es bueno, otro es malo y tal. Yo entiendo lo que estáis diciendo también, de que después de décadas de gobierno socialista llegó María Dolores de Cospedal, hizo recortes, a lo mejor tenía que haber racionalizado mucho a ver dónde metía mano o explicarlo de determinada manera, pero también no sabemos lo que se encontró, igual que no sabemos lo que se van a encontrar en Andalucía después de 40 años, me imagino que harán las auditorías necesarias para ver, porque bueno, podemos saber por la justicia lo que ha habido allí, con el dinero mal gastado con respecto a los seres, con el dinero mal gastado, lo de la jueza Alaya... Bueno, eso es que lo dices tú, sentencia no hay todavía... Sí, pero no hay sentencia. Porque nunca dejas hablar si no te gusta en un momento lo que escuchas. Pero no escuches, habla y no... ¿Quién dice? Que no contestes a Hobbit, a que hables... Vale, bueno, pero vale, pues si me interrumpes le digo que me dejes, por favor, hablar en libertad. Y entonces, te quiero decir que los cantos de sirena, yo me parece bien que tú defiendas, digamos, la postura que consideras mejor, pero yo creo que los ciudadanos también se dan cuenta, no son tontos los que han votado en Andalucía. O sea, estamos en un sistema democrático... Los ciudadanos nunca se equivocan, ninguno es tonto. Entonces, no se equivocan, cambian las opciones, y yo creo que si se cambiara más cada cuatro años, en vez de esos gobiernos de décadas, que se convierten al final en gobiernos cerrados y pseudo-caciquiles, pues tendríamos más posibilidad de abrir ventanas y que se fueran regenerando y se fueran controlando unos partidos con otros, porque si no luego te encuentras tal desastre que, claro, tienes que hacer recortes y tienes que hacer cuantos... Y lo dirás por Madrid, que lleva la autonomía gobernando. No, no, sigue sin dejar hablar a los demás cuando no te guste, hija mía. Eres muy educada, pero para dejar hablar no. La autonomía de Madrid es la locomotora de España, económicamente hablando. Eso lo sabe todo el mundo. La primera, en todo el ranking, en cifras. La primera, ¿eh? No hay ninguna, ni Cataluña ni nadie. Madrid. Así que fíjate, ahora las peores, Andalucía, Castilla-La Marcha y Extremadura, en todos los datos y en todos los rankings. En educación también, ¿eh? En educación también. El informe PISA así lo valora. Por lo tanto, 16 puntos por debajo de la media. Pero eso ocurría en la época de Andalucía también. No, porque 16 puntos por debajo de la media. O sea, cuatro años y se han hecho la autovía de Madrid-Ciudad Real, digo Toledo-Ciudad Real. Se ha hecho, ya está hecha. Se ha hecho la autovía de Extremadura, ya está hecha. Decirme qué obra pública importante ha hecho en estos cuatro años. Ninguna. Y yo entiendo, Feli, que lo que no te gusta, pues digas que no. Claro, yo lo entiendo. Yo entiendo que no te guste la razón o quien sea. Yo no sé de quién es la encuesta, pero la encuesta que no te gusta... Don Emilio, por sus obras los conoceréis. Pero claro, mira, lo que no te gusta, lo echas fuera. Un momento. La señora de Cospedal, que no estamos hablando de este momento, ganó las elecciones después de los recortes. Y no gobernó porque no tenía suficiente para gobernar. Porque se unió el PSOE con la extrema izquierda. Esta fue la realidad. Bueno, es evidente... No, no te gusta porque es que la verdad... No me gustan los datos. Pero qué datos tienes de Castilla-La Mancha que haya subido. A ver, a ver, a ver. Yo creo que lo único que tiene que hacer uno es ir por la calle y hablar con los ciudadanos. Si uno hace eso, y yo creo que don Emilio Neto eso no lo hace... Sí, lo hago más. No, no todo lo que debías, porque entonces no lo harías así. Vamos a ver, ¿me dejas que termine yo, por favor? Sí, pero tú ya has dicho un dato. No, sí, va a haber momentos de datos. Ahora no estamos con los datos. Ahora estamos diciendo, simple y llanamente, ¿qué quiere un ciudadano? Un ciudadano lo que quiere es tener trabajo, tener bienestar social, tener acceso a la cultura, vivir relativamente bien, no tener preocupaciones por el terrorismo, por miles de cosas. Eso quiere el ciudadano. Esas son las valoraciones que tenemos que hacer todos a la hora de ir a votar. ¿Cómo vive uno? Hoy, con respecto a hace cuatro años. Entonces, con esa valoración, insisto, no política, sino de la realidad social, no hay color entre el gobierno de Cospedal y el gobierno de Paje. No hay color. Insisto, no es valoración política. Yo aquí no hago valoraciones políticas. Porque yo... Julián, haz un... Déjame que termine, por favor. Sí que ya nos vamos. El final lo pongo yo siempre. Pero Julián, queda como que la encuesta, tal como tú la dices, es la realidad. No, no, no. Y esa encuesta va a pasar lo mismo que en Extremadura. Veo que usted no escucha. Don Emilio, usted no escucha. He empezado diciendo que esto es un cliché de un momento determinado. He dicho eso. Yo te cuento otra que es diferente de un cliché determinado. Julián, lo único que estoy diciendo... Estás haciendo una valoración política. Porque yo creo que el contexto social puede ser distinto. Efectivamente, tiene razón a nivel transversal que el contexto social y económico es distinto, pero no por causa de gobierno, sino por causa también de toda una serie de variables... Porque nos han puesto en un momento determinado, en una época determinada y en una situación determinada. No es una cuestión de gobierno. Por las circunstancias que sean, no hay color entre un gobierno y otro. Hombre, cinco años de crisis... Insisto, lo digo para los oyentes, que además quiero que quede muy claro. Es decir, no son valoraciones políticas las que estoy haciendo. Estoy hablando de datos. Hay 100.000 personas más trabajando que hace cuatro años. Naturalmente, aquí, como tenéis vuestra opinión, la tendréis en su momento, porque vamos a hablar y vamos a ir comparando, como vosotros queréis. Déjame, porque os estáis rimando, llevando el asco a un aislado. Es decir, tendremos la posibilidad de comparar con datos una gestión y otra, y punto por punto, en la sanidad, la educación, todo eso lo iremos comparando. ¿Cuál la estáis llevando a vosotros? Porque te quiero decir... No, yo no soy de ninguno. Cuando me siento aquí, no soy de ninguno. Tú puedes decir... Emilio ha hablado de Madrid. Que nos vamos. Pongamos que hablo de Madrid. Que nos vamos, que nos vamos. Señoras y señores, después tenemos unos temas muy interesantes, porque vamos a hablar del proyecto Casandra, que es una ilusión compartida en la ciudad de Puerto Llano. Así que nos vemos en torno a la 1 y 10 aproximadamente, porque ahora nos vamos a comer el chorizo. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple. Hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación, salas de reuniones, camerinos, centros de posproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo, y al estar situados en Puerto Llano, a una hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Bueno, aquí estamos señoras y señores, ya lo ven ustedes, los que nos ven a través de IMAX Televisión y los escuchan ante Onda Cero o delante de Onda Cero Puerto Llano. Son las 13 horas 12 minutos y vamos a hablar, les hemos venido anunciando toda la semana que hoy tendríamos a los responsables del proyecto Casandra. ¿Qué es el proyecto Casandra? La gente en la calle dice que es un complejo turístico, es un complejo de ocio, es un resort, es una ciudad ecológica. Lo que está muy claro es que el proyecto Casandra lo está promoviendo el movimiento ciudadano Salvemos Puerto Llano. Eso es evidente y tenemos tres representantes de ese movimiento ciudadano que, por cierto, funciona muy bien en las redes sociales. A mi derecha tengo a don Marciano Sánchez. Ahora te pondré el micro. Buenos días. Buenos días. Después tengo allí a don Raúl Muela. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Don Raúl Muela es uno de los que siempre nos escucha todos los miércoles. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Me he puesto alguna noticia? ¿Alguna que otra idea? Sí, señor. Muchas gracias. Y don José Luis Olmon. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Acércate un poquito más al micro para hablar. Ahí está. Bueno, pues contarnos. Yo ya os dejo el micro, tanto a José Luis como a Raúl como a Marciano, para que contéis a toda la audiencia, no solo ya de Puerto Llano, sino de la provincia de Ciudad Real, que es el proyecto Casandra. ¿Quién empieza? Sí, empieza aquí. José Luis. Pues adelante, José Luis. El proyecto Casandra. Acércate más al micro todavía, José Luis. Un poquito más. Como sabéis, es un proyecto que queremos muy importante para la comarca de Puerto Llano y en la que llevamos trabajando ya como plataforma, la plataforma Salabria de Puerto Llano, llevamos ya trabajando en él pues varios años. Varios años. Es un trabajo que concluyó el día 15 de mayo, la primera fase, con la entrega en la Junta de Comunidades de un dossier, un dossier documentativo, de documentación, para que obtener de esa Junta de Comunidades lo que se llama la declaración previa de interés regional. Ese es un paso, como dice su propio nombre, previo a la formalización de lo que es el proyecto en sí. Posteriormente a este 15 de mayo recibimos contestación por parte de la Dirección General de Fomento, en el que teníamos que aportar una serie de documentación. Documentación que volvimos a aportar y a continuación se nos citó a una reunión, en concreto, creo recordar el 12 de diciembre, una reunión en la Dirección General de Fomento, en la que estuvimos tanto Marciano como el arquitecto jefe del que dirige el tema técnico del proyecto, y allí ya nos volvieron a insistir en que tenemos que aportar una serie de otra documentación complementaria que ya lo hemos vuelto a aportar. En definitiva, lo que queremos comentar es que pasa como cuando uno echa una barca en un río, que a veces va más de prisa, otra va más despacio, pero va avanzando. Y creemos que se están dando pasos para... Con esa introducción, José Luis, que está muy bien, pero la gente quiere cosas más concretas. Por ejemplo, situación, extensión, comunicaciones. ¿Quién me lo cuenta eso? Raúl. Comunicaciones, extensiones, ¿a qué te refieres? Bueno, por ejemplo, la situación donde va a estar instalado el proyecto Casandra, lugar, lugar, evidentemente, la extensión, las hectáreas que tiene. Sí, ahora mismo son 315 hectáreas localizadas. Necesitaríamos más hectáreas. Ahora mismo solamente es una finca de un solo propietario, que eso es fabuloso, porque no habría que entrar a... Que siempre hay gente que pueda aprovechar o subirse al carro. No, incluso el problema es que no se puso ya, bueno, pues el presidente García Pagé, pues fue el que no hubiese ningún expediente de expropiación para poder realizar el expediente de interés regional, porque siempre al final tenemos problemas con eso, ¿no? Pero eso es muy bueno porque al final es un único cliente, es una única persona la que quiere vender. 317 hectáreas, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Y está situado... Sí, esa hectárea es justamente la carretera nacional, que va directamente a Córdoba, a Brazatortas, al margen izquierda. Antes de llegar a Brazatortas. Justamente, está justamente al margen... Estamos ahora mismo en otro, en el margen derecho, digamos, sin más televisión, ¿no? Sí, sí. Pues digamos que está justamente pasando más televisión a la izquierda. Correcto. Muy bien. Está muy bien comunicado, ¿no? En estos momentos tenemos hacia el sur... Bueno, tenemos el AVE. Hombre, la comunicación, si hablas comunicación, estamos con el tema de que tenemos autovía hasta Madrid, tenemos el AVE, o sea que intentaremos que tengamos también en la nacional la autovía A43. Eso sería lo ideal para el proyecto. Eso sería lo ideal. Para toda la comarca, pero para el proyecto. El aeropuerto que está en tema intentando funcionar. Sí. Y bueno, pues eso, serían las comunicaciones que tenemos hasta ahora. A ver, hablarnos del impacto económico en la zona. Sí, si quieres... Eso es importante. Bien, vamos. Dentro de los requisitos que establece lo que es el DIR, la Declaración Previa de Interés Regional, tienes que justificar muy bien lo que es el objeto del proyecto y el interés social y económico del proyecto. Bien, entonces nosotros aportamos en la documentación que os he comentado el día 15 de mayo, que como interés social y económico, ¿qué más interés que una comarca como Puerto Llano se puedan emplear a lo largo de todo el proyecto? Pues estamos hablando de un total de empleos directos de 2.849. Empleos directos. Sí, 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 directos. Indirectos, 4.843, total 7.692 empleos. Entonces, claro, esto suena como un macro proyecto, pero que están hechos los números, están hechos los cálculos y así se aportan en el dossier correspondiente. Por otra parte, el fundamento de otra de las preguntas que nos hacían en la Dirección General era por qué habíamos elegido Puerto Llano. Nosotros, evidentemente, como plataforma ciudadana de Salvemos Puerto Llano, todo nuestro interés es que se hiciese aquí, al margen de que tenemos otras posibilidades, pero como bien ha dicho Raúl, nos encontramos con que contamos con una finca de 315 hectáreas de un único propietario, que por otra parte está con nosotros a tope, y además aportamos también a la Dirección General la situación de Puerto Llano en cuanto al tema económico como se encuentra ahora, también las vías de comunicación que son muy importantes y muy valiosas. En definitiva, como digo, el tema social y económico es evidente. Es evidente también que se necesita mucho dinero, José Luis. Sí, también te puedo aportar. ¿Quién pone el dinero? Bien, tenemos un equipo de financiación encabezado por un equipo de nacional rusa, otro inglés. En definitiva, tenemos previsto que de la financiación de la primera fase, que son 389 millones de euros, 114 se aporten con medios propios, medios de este equipo de financiación de fondos propios. Otros 135 tenemos de bancos, ya tenemos contactados con bancos en concreto con Unicaja y con Bankia, tenemos unos principios de acuerdo, pero que mientras no se obtenga esa declaración previa de interés regional, evidentemente estamos un poco sujetos. Es como cuando uno va a hacer un edificio y si tú no aportas al banco un proyecto, evidentemente no... Luego estamos en esa fase de los trámites necesarios e imprescindibles. Efectivamente. Nosotros, una vez que obtengamos esa declaración previa de interés regional, ya con ese documento, ya nos movemos, vamos, el equipo de financiación ya tiene contactos en Londres, en China, en fin, en varios sitios. Yo decía, Marciano, que quiere hablar y le viaja del micrófono, la gente dice que es un complejo turístico, o es de ocio, o es un resort, o es una ciudad ecológica. ¿Qué es el proyecto Casandra? Pues es mucho más que eso. El proyecto Casandra va a ser una plataforma de innovación, de innovación social, de innovación medioambiental, de innovación en nuevas economías. Ahí va a estar presente una economía circular absoluta, una economía azul, una economía verde. Y, por supuesto, lo que sí queremos es que sea punta de lanza para cosas muy novedosas y muy innovadoras. Cierto que es un complejo turístico de ocio para personas con un poder adquisitivo, no tiene por qué ser muy superior al que podamos tener en la zona, pero sí que vamos a dar la posibilidad de que se vengan de fuera y se venga gente con más de 55 años, es decir, mayores activos, que puedan hacer un turismo muy especial. Muy fuera de lo que es sol y playa, que es lo que estamos acostumbrados a que nos demanden, pero que ya estamos viendo que se están demandando cosas nuevas. Y se están demandando cosas nuevas y nuestro entorno lo tiene. Antes preguntaba, ¿y por qué Puerto Llano? Puerto Llano siempre ha sido el pueblo de esa pregunta. ¿Por qué las minas en Puerto Llano? Porque tenemos carbón, vamos a ver cuánto carbón y nos lo traemos. ¿Por qué una refinería, una petroquímica en Puerto Llano? Pues porque alguien en su momento fue un visionario y dijo, Puerto Llano puede ser un entorno para una refinería. ¿Por qué el proyecto Casandra? Pues en principio porque tenemos el terreno. Segundo, porque tenemos la posibilidad, tenemos la gente, los técnicos, tecnología suficiente como para emprender un proyecto de este tipo, un proyecto de innovación. Y el dinero, que es lo más importante, ¿no? Y al final nos lleva a esto, a que el dinero va a venir de fondos propios. No es un proyecto en donde a priori se esté pidiendo dinero a la Junta de Comunidades, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno de España para emprender el proyecto. Que es lo tradicional, ¿verdad? Sí, señor. Pues en este caso no. En este caso se han empeñado en hacer un proyecto en Puerto Llano. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estación de ave en el centro del pueblo. Porque tenemos Madrid a una hora. Porque tenemos Málaga a hora y media. Porque tenemos Portugal a tiro de piedra. Y todo esto hace que determinadas personas que quieren hacer algo muy especial, pues lo puedan hacer en Puerto Llano. Y nosotros tenemos que hacer lo imposible porque sea así. Porque siempre tenemos dudas. Y la duda es positiva. Siempre que tengamos dudas hay posibilidades de resolución o de solución. El problema es cuando tenemos prejuicios. El prejuicio siempre te va a dejar estancado. El prejuicio no te va a dejar que des el pasito adelante. Pero la duda sí. Y lo importante de todo esto es que cualquier duda que se tenga, a cualquier nivel, está la plataforma. Raúl es omnipresente en la plataforma Salvemos Puerto Llano. Y nosotros estamos, bueno, para ayudar y para solventar esas dudas. Con todo, Marciano, tú sabes que hay cierta reticencia. Que, en fin, la gente tiene sus dudas, ¿no? Yo no sé si tenéis mucho apoyo de los partidos políticos. Pues, a ver, todo esto a priori es muy difícil. Ya lo sabes, Julián. El hecho de venir con un proyecto como este y decirle a cualquier grupo político, oye, veniros con nosotros de la mano que vamos a sacar esto adelante, pues es difícil. Pero no estamos viendo reticencias. ¿Por qué no estamos viendo reticencias? Pues, en principio, por lo que hemos dicho. Porque nosotros no hemos ido a tocar ninguna puerta para decir, oye, queremos dinero para... Que esto, ya sabes, que es la primera premisa para que te digan, oye, bueno, siéntate aquí, que ahora vamos a hablar. ¿Cuánto vienes a país? Exactamente, es lo primero. ¿Cuánto y para qué y dónde te lo vas a gastar? Pero lo que sí es cierto es que cuando hemos hablado con los grupos políticos, todos nos han escuchado, todos han tenido sus dudas, además dudas muy razonables, y yo creo que a partir de este momento, porque el 27 de diciembre contestamos precisamente al informe que decía José Luis, y ya con estas notas y la documentación que hemos entregado, yo pienso que la Junta de Comunidades nos va a contestar si no es dentro de este mes, a principios del mes que viene, y yo entiendo que con esto estarán solventadas muchas de las dudas que se generan, tanto a nivel técnico, también como a nivel organizativo, que también se está fundamentando. Es evidente, y esto lo digo yo a los televidentes y a los oyentes, que estos tres señores forman un equipo junto con, por ejemplo, con el señor Espinosa, y estáis más gente, pero son gente seria en la ciudad, quiero decir, que no son cuatro iluminados, cuatro locos que dicen, esto ya lo sacamos, no. Yo creo que eso, los que os conocen y os conocemos sabemos que, bueno, ahí lo tenéis bien amarrado, sobre todo la inversión, José Luis. Sí, como ha dicho bien Marciano, detrás de nosotros hay un equipo técnico, que a pesar de que el arquitecto, el arquitecto que más o menos está con nosotros dirigiendo esto, es de Cádiz, pero una premisa importante es que en principio dijimos que todo el personal técnico que le tenga que apoyar él, sea de puertollano. O sea, que en su momento este arquitecto se ha auxiliado por gente, arquitectos, el equipo sea de puertollano. Pero es que estamos hablando de que esto para puertollano sería evidentemente un boom, ¿no? Mira, imagínate que ahora, por ejemplo, tenemos recientemente que es una cosa, para que se hagan una idea, bueno, no es parecida, pero tiene cierto parecido con el proyecto de Puy de Fuc. Sí. Muy similar. La primera piedra, hace unos días, el presidente Page la pone en Toledo. Efectivamente. La primera encina. Sí. La primera encina, efectivamente. Sí, la primera encina. Porque, bueno, ahora que haces el uso de la primera encina, también, en una de las objeciones que nos hace la Dirección General, nos dice que por qué buscamos un sitio totalmente natural y no hacemos una ampliación de lo que es la ciudad. Entonces, nosotros decimos que esto es un proyecto un poco sui generis, no tiene que ver nada con lo que es la continuación de la ciudad. Nosotros buscamos un entorno natural. De hecho, una de las zonas es como una especie de montaña y queremos hacer un mirador. En el proyecto va un mirador que ya comunica con lo que es Cabeza Rubia, porque la ubicación que has comentado antes, le has preguntado a Marciano, está exactamente unos 4 kilómetros de aquí a la izquierda, en la parte sur. Y, como te digo, nosotros que estamos trabajando mucho tiempo, que estamos perdiendo, vamos, en algunos casos poniendo inclusive dinero. Lo sé. Evidentemente, si nosotros no vemos un color, no... Es evidente que una pregunta que os va a hacer todo el mundo es, bueno, ¿cómo Puerto Llano, en una zona natural, pero Puerto Llano es una ciudad industrial, con una cierta contaminación? Sí, en ese sentido, te podemos aportar que ya hace meses, hace tiempo, se hizo un estudio tanto del terreno, de lo que es el terreno, del agua, del entorno natural, y dio muy positivo en ese sentido. O sea, que estamos hablando de la carretera que va Mestanza, unos 4 o 5 kilómetros, lindando con la de Esa Boyal. En este sentido, Marciano, quizás como técnico, en eso te puede aportar algo más. Es que, con este proyecto vamos más allá. O sea, lo que se quiere es que a nivel medioambiental, incluso, la ciudad sea un sumidero de contaminación. La ciudad, por supuesto, a nivel de tratamientos de aguas, queremos que tenga una huella hídrica cero. Esto quiere decir que todo el agua que nosotros tomemos va a ser agua que nos va a retornar de cualquier manera, iba a decir no, no es de cualquier manera, sino con una calidad similar a la que tomamos. Esta es la idea. Y vamos a intentar regar, vamos a intentar infiltrar en acuíferos, y por supuesto, en el centro del proyecto hay un gran lago que se va a nutrir de esas aguas residuales. A nivel atmósfera, va a ser un complejo absolutamente sostenible, porque, además, lo que queremos es que las pinturas que se vayan a utilizar en el complejo sean fotocatalíticas, es decir, que con la luz solar y con determinados fotorreactores que tenemos con nanopartículas, esto vaya destruyendo la contaminación, tanto del ciclo del nitrógeno como del ciclo de carbono, y estemos asumiendo una contaminación que nos pueda venir de fuera, aparte de la contaminación que tengamos dentro, que va a ser prácticamente cero, porque vamos a minimizar los vehículos de combustión. Van a ser vehículos eléctricos, van a ser vehículos de hidrógeno, e incluso con el tratamiento de las aguas, hay un proyecto que se incluye, que en el tratamiento de las aguas residuales, vamos, con el Centro Nacional del Hidrógeno, vamos a intentar obtener hidrógeno de ese agua residual, con las partículas orgánicas que tiene. Es evidente que, además, lo habéis presentado este proyecto en Frankfurt, en Alemania, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, se presentó en Frankfurt y, bueno, ha sido una de las ideas más importantes que se han presentado allí, incluso ya han hecho invitación para ir a Milán a presentar el proyecto, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo el proyecto es un proyecto a nivel europeo, pero este proyecto, no tan avanzado, se está haciendo también en Estados Unidos. Entonces no es una cosa... Vamos, que no es una locura. No es una locura, no es una locura porque ya hay ciudades como esta, por ejemplo, en Arizona, en el desierto de Arizona. Entonces, bueno, pues digamos que si en el desierto de Arizona hay una ciudad con 50.000 personas viviendo, ¿por qué no se puede hacer en Bordellano? Bueno, pues vamos a hacer de momento lo que vamos a hacer, Raúl, es una pequeña pausa y posteriormente yo voy a pedir a nuestros tertulianos que os pregunten lo que ellos consideren, que den su opinión y que podáis resolver para que veamos todos más puntos de vista. Volvemos en cinco minutos, señoras y señores, en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple. Hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de posproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 En segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a una hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión, hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV La productora La productora Don Ricardo Chamorro Don Emiliano Don Emilio Nieto Que yo no sé, decir Emilio, digo Emiliano, es distinto, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? No tienen ningún asimilito Don Félix Calle, ¿qué podemos preguntar a Marciano o a José Luis o a Raúl? Antes de preguntarle yo, les quiero dar la enhorabuena porque me alegra muchísimo que tengan esta ilusión y que además generen ilusión en la gente. Yo soy de los que opinan que la inacción asegura el fracaso, está claro, ¿no? Y claro, nosotros vamos a actuar aquí un poco como, digamos que el abogado del diablo, ¿no? Yo ya he dicho que me alegra muchísimo y ojalá salga adelante, no esta sino 14.000 Voy a contar a los televidentes que mientras tanto vamos a ir viendo unos planos, perdón, sí, unos planos, valga la redundancia unos planos del proyecto Casandra que está aquí encima de nuestra mesa de trabajo. Bueno, una vez dicho que os doy la enhorabuena de verdad por lo que habéis trabajado y lo que os va a quedar por trabajar Prácticamente me habéis contestado las preguntas que yo previamente las tenía, tenía ya un poco por lo que he podido ver de vuestro proyecto antes de ir aquí y lo que os estáis oyendo, ¿no? Parece que va a ser sostenible, algo que a mí me preocupa mucho en el tema del medioambiente, me preocupa especialmente Habéis explicado que sí, que va a ser sostenible, que está el proyecto interregional en marcha, supongo que lo darán Me imagino que también. No sé si tendréis algún problema con los ecologistas, no lo sé Seguramente tendréis alguno. No sé si eso va a poder paralizar o no el proyecto a través de demanda, en fin, no lo sé Eso me preocupa también mucho. Pero sí os quería preguntar una cosa. ¿Estos inversionistas tienen este mismo negocio en otro sitio? ¿Tienen experiencia de esto o no? Han hecho inversión. Hay muchas preguntas, pero para no volver otra vez a mí. ¿Esto, como tal, no? No. Es único, ¿no? Es único ahora mismo en el mundo, o sea, esto... ¿Esto es otro concepto diferente a lo que hemos hablado antes de lo de Arizona? No, me refiero a que los inversionistas y el capital, que no hay español por el visto, ¿no? Es extranjero. No, no, incluso español. Ah, es coño, va, perfecto. Sí, sí. Me refiero a que estos mismos inversionistas no tienen este mismo tipo, este tipo de negocio en otros sitios del mundo, ¿no? ¿Tan completo no? ¿Tan completo no? ¿Tan completo no? No, 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 no. Bueno, vamos a latinar a la aventura, ¿no? No, no. Para mí me da más tranquilidad, me da más tranquilidad en que el inversionista, el capital que venga, ya conoce de alguna forma, aunque no sea exactamente esto, ya conoce con la actividad, ¿no? Absolutamente. Y eso me da cierta tranquilidad. Pero prácticamente cada vez contestado a lo que yo tenía previsto. Félix, Félix, un inciso. Esto, que al final no sé cuántos millones de euros serán, posiblemente sea la mitad de uno de los proyectos de uno de los inversionistas que va a estar dentro del proyecto. Exacto. O sea, imagínate a qué nivel se mueve el potencial económico. Absolutamente. Con respecto a los ecologistas, no sólo este proyecto no va a tener problemas a nivel, pero no sólo ecológico, sino a nivel ecólogo, porque este proyecto lo que hace es superar la sostenibilidad a nivel energético, a nivel medioambiental, de lo que un estudio de impacto ambiental normalizado, es decir, un estudio de impacto ambiental de una ciudad, con una puntuación, pues posiblemente este proyecto esté por encima de un par de puntos a nivel ecólogo o a nivel ecologista. Yo prefiero, cuando hablo, ser ecólogo más que ecologista, porque al final los sismos nos llevan a una deriva que nada tiene que ver con lo técnico o lo tecnológico. O sí, pero que, volvemos otra vez a lo que decíamos, o sea, si hay dudas, aquí estamos. Nosotros queremos que haya absoluta transparencia, y no sólo que haya transparencia, sino que deba ser un proyecto inclusivo. Es decir, si una persona quiere participar en el proyecto porque tiene ideas, nosotros estamos aquí. Además, tenemos una casa en Argamasilla, de Alfredo, del director del proyecto, la Casa Cero, en donde se están haciendo todas las pruebas que se van a llevar a cabo después en el proyecto global. Perfecto. Muy bien. Gracias. Yo lo primero que quiero hacer, con el permiso de nuestro moderador, de Julián, es demostrar mi alegría y mi satisfacción por encontrar en Puerto Llano personas como vosotras en Puerto Llano, mi ciudad, la ciudad en la que vivo, y sobre la que soy muy optimista, personas como vosotras que generen ilusión, entusiasmo y que hablen bien de Puerto Llano y traigan a Puerto Llano proyectos e ilusión. Porque bastante tenemos con oír algunas veces a las aves de mal agüero que lo que hacen, en vez de hablar bien de Puerto Llano, para que vengan industrias y generen riqueza, hablar mal de Puerto Llano. Por lo tanto, es el primer punto positivo. Y el segundo es que me he encargado de leer un poquito antes de que vinierais aquí, y bueno, ya anteriormente cuando he ido a hablar del proyecto, y bueno, y deciros además que estáis en total sintonía con el Ministerio de Transición Ecológica, porque, Dios mío, después de oír hablar las medidas que quiere tomar el Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez, oíros a vosotros, creo que vais al unísono. Y después decir que me parece un sueño, una autofía, pero que tenemos derecho a soñar y, si es posible, hacerlo realidad. Porque yo, después de leer que es un complejo termolúdico, autosuficiente en recursos, que genera cero emisiones, que va a utilizar energía solar, que el transporte va a ser también todo de tipo eléctrico. Y he oído hablar también del agrourbanismo, he leído una palabra que no entendía demasiado, que es desarrollar las plantas en terreno a pozo, en ver en tierra, ¿no? Sí. Con lo cual, yo, lo único que os deseo es mucha suerte y que seáis capaces de superar todos aquellos requisitos que supongo que, como todo proyecto, hay que cumplir la ley, que podáis reunir todos aquellos requisitos que la ley exige para la declaración previa de proyecto de interés regional. Muchísima suerte porque a mí me ilusiona. Bueno, Jovita, a ver, yo solamente agradecerte también en nombre de la plataforma, que nos dé la enhorabuena, pero realmente, hombre, ¿quién va a creer en Bordeano si somos de Bordeano? Por nosotros, la gente de Bordeano. Tú sabes... Hay que intentar, tenemos que intentar trabajar por Bordeano todos, sumar todos y sumamos todos. Las cosas están mal, sí, pero hay que buscarle, sí. O sea, no lo tenemos ya, pero hay que buscarle, sí. La única forma es trabajar, trabajar y, bueno, pues este proyecto cayó en nuestras manos y, bueno, pues la verdad es que hemos intentado y estamos intentando, como eso suele decir, retener a estos inversores, a todas estas personas, teniéndolos aquí en Bordeano. Hemos tenido nuestros problemas. Además, en base a lo que hemos dicho antes sobre el tema de Gaiso Julián, sobre el tema del apoyo, tenemos el apoyo de toda la comarca, de todos los ayuntamientos de la comarca, que son muchos ayuntamientos. Eso ya es difícil, ¿eh? Tener a todos los ayuntamientos con nosotros en esta propuesta de distintos signos. Es muy difícil. Yo creo que solamente se ha conseguido una vez en la vida de Bordeano, que creo fue cuando se hizo el COGAS, y otra vez esa ha sido esta. Entonces, creemos que, entre todos, tenemos que trabajar por este proyecto. Y, sobre todo, esto está ahora mismo en el, digamos, en el tejado del señor director de planificación del territorio, que nos tiene que dar ya luz verde para darnos la certificación. Hablamos de la Junta de Comunidad de Cielo de la Mancha. Ricardo Chemorro. Yo quiero felicitaros también, como no puede ser de otra manera, por esta iniciativa emprendedora que me parece estupenda para, yo no soy de Puerto Llano, pero bueno, quiero a Puerto Llano porque soy de la provincia, soy de Ciudad Real, y creo que es fundamental que haya gente que tenga la valentía de ser emprendedor y plantear estos proyectos, buscar inversiones para nuestra provincia. Y, además, la repercusión que puede tener también, yo creo, después, además, de las frustraciones que ha podido haber en la provincia con otros proyectos, como el Reino de Don Quijote, ahora que parece que el aeropuerto… Ya, pero lo quiero decir a nivel de repercusión social que tenga para la provincia, me parece muy importante, y es lo que voy a preguntar, ¿cuántos puestos de trabajo puede generar, digamos, todo este complejo en beneficio, digamos, de todos los trabajadores de la provincia y de todas las personas? Lo ha dicho ante el compañero… Es que en el tema de los empleos hay que tener en cuenta lo que son empleos directos, que ya hablamos de alrededor del 2.849, y luego están los empleos indirectos y los inducidos, que hay unos estudios a raíz del tema de hostelería, que se establece que 1,7 de los empleos directos, o sea, los indirectos son 1,7, se multiplica por 1,7 los empleos directos. Hay un estudio económico que luego pueden ser más, pueden ser menos, pero vamos, alrededor de unos 7.000 empleos hemos hablado, 7.692 en un periodo de… Pero si me permite, José Luis, lo más importante de todo esto es la calidad de los empleos, además de la cantidad, porque estamos hablando de un proyecto muy tecnológico en donde el nivel de ese empleo va a ser importante, pero además tenemos también dentro de ese proyecto, tenemos ámbitos en donde estamos hablando de inclusión social, o sea, estamos hablando de empleos en donde alguien en exclusión va a poder trabajar ahí, en manufacturas, etcétera, etcétera. Y además este proyecto se podrá exportar a otros sitios y además los profesionales que trabajen en este proyecto podrán el conocimiento exportarlo también a otros sitios. Es lo que hemos dicho anteriormente, se ha presentado en Frankfurt y Frankfurt ha sido justamente un lugar donde se ha presentado este proyecto, pero es que ya Milán ya nos ha llamado para que presentemos el proyecto, pero es que están las ciudades, están otras naciones, digamos, a expensas de que empecemos aquí para que empiecen en otros sitios. Además me parece súper positivo, porque el otro día estuvimos hablando de la expoblación de la España rural, de muchísimos parajes preciosos que tenemos en nuestro país que están siendo despoblados y esto es un tema innovador que puede hacer que la gente se acerque otra vez al medio rural con todas las posibilidades y todas, ¿no? Si esto se lleva a cabo, Puerto Llano va a estar en boca de todo el mundo y el proyecto, o sea, posiblemente cuando se termine sea Puerto Llano 2, Puerto Llano 3, etcétera. Pues enhorabuena otra vez. Don Emilio Neto. Soy el último, parece participar, y claro, muchas cosas se han dicho. La primera, deciros que enhorabuena. Ya iba siendo hora que los inversores, la gente de su pueblo y en este caso la gente que invierte, invierte con su dinero, de verdad lo haga en la provincia de Ciudad Real. Ya iba siendo hora, ¿eh? Que no solamente lo público funcionara, sino que funcionara lo privado. Bien, enhorabuena a Salvemos Ciudad Real. Digo, Salvemos Puerto Llano, pero también Ciudad Real. Ciudad Real tenía un proyecto que ya lo ha dicho Ricardo, que era el reino de Don Quijote, Salvemos Ciudad Real. Aquello fracaso. Yo tengo dudas, como muy bien has dicho tú, muchas dudas. Muchas dudas porque tenemos años y hemos visto muchos proyectos que han ido al fracaso. Pero en este caso yo apuesto para que vaya como vosotros queréis y como queremos la sociedad. Algunas ideas. ¿Por qué el nombre de Salvemos Puerto Llano? ¿Es necesario salvarlo? Es un movimiento vecinal que puede contarte... Yo quería que me lo dijeran ellos. Yo quería que me lo dijeran ellos. Segundo, yo no sé qué capacidad habéis pensado, para cuántos usuarios, porque yo entiendo, yo he leído el proyecto. Vamos, he leído el proyecto, lo que pone en la prensa, ¿no? También parece ser que estaba ubicado cerca de Villamayor. Ahora parece que está en otro sitio, ¿ves? Era otro lugar. Vale, vale. Yo quiero que luego, pero también estaba ubicado allí y entonces pues hay cambios, ¿no? Yo me gustaría también decir qué capacidad, para cuánto es, porque yo creo que este proyecto podría tener otro nombre, ¿eh? La ciudad del futuro. Bueno, tiene su nombre, ¿eh? Tiene su nombre. La ciudad del futuro, porque yo creo que por lo que he leído, esto es un nuevo modelo de ciudad donde el ciudadano puede vivir sin ningún problema, en un hábitat, diríamos, que no está contaminado, etcétera, de aguas, etcétera. Esa es la primera, ¿cuántos? Segundo, también me gustaría saber el problema del agua. A mí el problema del agua me preocupa, sobre todo, en Castilla-La Mancha, claro. Yo creo que eso seguramente ya lo tenéis bien analizado, pero hay que saber. Y el tercero, hay muchos más, ¿eh? Elementos que yo diría. También me preocupa la inversión, porque hasta ahora, todos los proyectos que ha habido en Castilla-La Mancha, Aeropuerto, Reino de Quijote, han sido con una gran inversión pública, pública. Y por lo que veo vosotros casi huís, o por lo menos no estáis muy en sintonía con lo público, sino más bien con lo privado. Eso también me gustaría cómo lo habéis entendido, cómo lo habéis pensado, etcétera, para llevar a cabo el proyecto. Raúl Muela, adelante. Mira, vamos a ver. Ha preguntado algo, que nos lo preguntaron justamente en las reuniones que hemos tenido con el señor Page. Y nos dijo, ¿por qué salvemos Portillano? Parece un nombre un poco, digamos, negativo, ¿no? Bueno, la verdad es que, pues sí, parece negativo, pero es que estamos en una negatividad total y hay que salvarlo. Sí, podría haber puesto otro nombre, mucho más esplendoroso, mucho más energético, mucho más positivo, ¿no? Se marajaron diferentes nombres, pero al final, bueno, pues el que salió fue el que salió. Salvemos Portillano, había que salvarlo. Nosotros no somos salvadores de nadie, no estamos, vamos, con la capa y la espada salvando a nadie, ¿no? Pero sí, realmente estamos para apoyar, para trabajar, para lo que haga falta. Y aparte, lo que he dicho ahora mismo, hay muchos más proyectos que estamos trabajando, o sea, hay muchos más proyectos, microproyectos, que dentro de poco saldrá uno a la luz, mientras que no sé si ahora quiere hablar Marciano, que es el que tiene toda la información, pues saldrá a la luz y hemos estado ayudando ahí todo lo posible para que salga con diferentes fondos. Y bueno, pues será un proyecto con un millón de euros, pero al final, bueno, si da cuatro o cinco votos de trabajo, pues mucho mejor. Solo quiero decir que Salvemos Portillano tiene más de ocho mil seguidores en las redes sociales. Así que Marciano, si quieres hablar del proyecto, si quieres hablar de todo lo que hemos anotado y nos han comentado ahora mismo. No tanto eso como agradecer vuestro apoyo. Si esto es síntoma de que también el apoyo va a estar por parte de nuestra gente de Puerto Llano, pues creo que este proyecto casi seguro que saldrá adelante y saldrá más antes que tarde. Esta es la idea. Salvemos Puerto Llano. Pues lo que queremos es romper la inercia de inactividad, la inercia de tristeza, la inercia de querer hacer pero no poder. Era lo que decíamos antes. Vamos a eliminar los prejuicios. Vamos a tener muchas dudas. Todas las dudas, Emilio, que has planteado absolutamente y tienen una explicación, tienen un porqué y te vamos a decir qué es lo que nosotros queremos y pensamos dentro del proyecto. Como decía Raúl, estamos trabajando en otras cosas. Hay más proyectos y más pronto saldrán más aún. Con respecto al número de habitantes, no queremos hablar de habitantes. Queremos hablar de personas que van a estar dentro del complejo porque va a estar gente pseudo viviendo, porque tendrá su casa en Noruega, tendrá su casa en Suecia, tendrá su casa en Alemania, pero se vendrán aquí a tener un turismo termolúdico de salud, de turismo de otro tipo, como decíamos. Y estamos hablando de que por allí pueden pasar del orden de 12.000 a 13.000 personas. Hay una cosa curiosa dentro del proyecto. Aunque lo veáis así, el proyecto, la concepción del proyecto es redondo. O sea, lo que es la ciudad es una ciudad redonda. A la griega, se le llama la griega. Eso es. Concepto urbanístico la griega. A nivel conceptual es para que todas las personas estén donde estén, equidisten del centro a la misma distancia y con los mismos tiempos. Esta es la idea. Después, la forma también conceptual de erigir los edificios, pues están también tan sumamente bien pensados como lo pensaban los griegos. Es decir, si la zona de aguas está en el bloque 1, la zona termosocial va a estar en la 2, la de deportes en la 3. Quiero decir que toda esta ubicación está muy bien pensada y al final va a hacer que la gente que pase por ahí esté mucho más a gusto. Le iba a decir el tema del agua. El tema del agua, nosotros, y perdona Julián que no esté. El tema del agua, a ver, si nosotros teníamos un problema acuciante cuando vimos o nos mandaron la filosofía del proyecto, lo primero que pensamos fue agua, residuos. Vamos no ya a no crear una huella negativa en el entorno, no. Vamos a intentar solucionar la huella negativa que teníamos de antaño. Para ello, nosotros, con el tema del agua, va a haber tres tipos de separación. Es decir, vamos a coger la lluvia, las escorrentías, con un simple filtrado nos lo vamos a llevar al lago central. Otra parte que van a ser las aguas limpias de duchas, de todo el entorno de la zona de aguas, con un tratamiento simple, también nos lo vamos a llevar al lago central. Por rebose, si en un momento determinado tuviésemos tenemos la buena suerte de tener más agua de la que necesitamos, pues por rebose, nosotros vamos a llenar cauces o incluso vamos a intentar que todo el agua subterránea que saquemos, también podamos infiltrar con las mismas calidades o con mejores calidades que el agua que vayamos sacando. Y por último, como no hay otra forma, vamos a tratar las aguas residuales, las aguas negras, y esto va a ser también algo que está dentro del proyecto de innovación, que lo que vamos a hacer va a ser varias edares, varias plantas de tratamiento subterráneas en ningún momento que se vean y que todo esto, cuando tengamos el agua en buenas condiciones, las vamos a utilizar para riego, las vamos a utilizar para baldeo, para limpieza de calles, etcétera, etcétera. Un segundito, 30 segundos tenemos. Salvo Portiano, se me antoja como una ironía fantástica, para todos los que son muy pesimistas, que lo oímos siempre, que hablan muy mal siempre de Portiano, incluso los políticos, y preguntan ¿por qué Portiano? Y yo diría, Portiano, ¿y por qué no? Yo quiero destacar la brillantez del proyecto y decir que no podemos intentar ocultar la brillantez del proyecto intentando sacarle algo negativo al nombre. Bueno, es evidente que el proyecto Casandra todavía tiene que seguir un camino y es evidente que nosotros estamos aquí para que cuanto nos necesitéis, de verdad, cualquier novedad, cualquier cosa, sabéis que esta es vuestra casa, tanto Onda Cero como Más Televisión, os esperamos gustosos. Así que Marciano Sánchez, don Raúl Muela, don José Luis Olmos, también doña Jovita Bosmediano, don Félix Calle, don Ricardo Chamorro, don Emilio Nieto, muchísimas gracias a todos ustedes y también a todos los televidentes y oyentes de esta emisora. En el control de sonido ha estado Maribel Martín, en las cámaras Pedro José Gracia y en la realización Beatriz Bravo. Que sean felices y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.